Más información, todos temimos que hubiera repetición electoral en Cataluña, así que la noticia de esta mañana, esperemos ver los detalles, pero esperemos que hayan entendido ambas formaciones que la conformación de gobierno evite el unilateralismo, que hayan aprendido, habríamos preferido un gobierno encabezado por el señor Illa, porque es el ganador de las elecciones y su proyecto para Cataluña, habría sido buena cosa, un gobierno de Illa con ERC porque sería un gobierno que necesita Cataluña en estos momentos, el indulto es un derecho que asiste a las personas que lo solicitan si se cumplen las condiciones, todavía estamos en el trámite de admisión de la solicitud, en los próximos meses conoceremos esos informes, creo que la situación de los indultos no afecta a la situación de Cataluña, creemos necesario ese diálogo con Cataluña y esperemos que el nuevo gobierno no se dedique a la confrontación, creemos que hay que recuperar la mesa de diálogo, el señor Casado permanece en una actitud frentista, yo creo que los resultados de Madrid se quedan en Madrid, aquel que piense que los resultados de Madrid son extrapolables al resto del país se equivoca, son unas elecciones que no tocaban y que se producen en una pandemia, el PSOE ha estado muy concentrado en la lucha contra la pandemia, no queríamos que la pandemia se convirtiera en un elemento de confrontación política, siempre hemos tendido la mano a las comunidades, aunque hicieran cosas que no nos gustaban, no han escuchado ni un reproche, no siento que se estén consumiendo los últimos meses de esta legislatura, ahora empieza el trabajo que el gobierno tenía pendiente desarrollar, que ha tenido que dejar en el señor Iglesias me gusta más sin coleta, me gusta más el recorrido que ha planteado ahora y el gobierno tal y como está, si creo que las formaciones políticas y en este caso de Unidas Podemos es bueno que permanentemente se estén reinventando y aprovechando sus oportunidades, un partido político no puede vetar la renovación de cualquier otro poder, el Ministerio de Justicia es inagotable al desaliento y sigue intentando llegar a un acuerdo con el PP, el señor Casado no piensa cumplir con el mandato constitucional simplemente porque no entiende que ninguna fórmula que se plantee sea mejor que la actual, el señor Casado está entorpeciendo la labor del Poder Judicial, me parece muy difícil que vayamos a conseguirlo pero seguiremos instando a Casado a conseguirlo, este fin de semana el señor Casado ha dicho que su línea va a ser más dura, desde mi punto de vista es una ilusión la que tiene el señor Casado, el gobierno está más fuerte que nunca, que no se preocupe que en dos o tres años habrá elecciones, seguimos ampliando la información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.